El sugerente a infraestructura de la subregión pacífico, Daniel Tarazona Norabuena, informó que no ha habido una respuesta rápida ante el pedido de ayuda de los pueblos afectados por las lluvias, debido a que las máquinas de esta entidad se han convertido en chatarra por el desuso y la falta de mantenimiento. Hay que tener en cuenta que la subregión tiene maquinaria y es un cementerio de maquinaria. No hay una sola que esté funcionando. Nosotros estamos trabajando, prestándonos la maquinaria del Ministerio de Agricultura. Ahorita tenemos un cargador frontal. El funcionario señaló que son seis máquinas entre cargadores frontales, excavadores, volquetes y un tractor que se encuentran inservibles y responsabilizó a la gestión anterior por esta situación. ¿De cuántas máquinas estamos hablando? Posiblemente haya cinco o seis, pero ya están obsoletas. ¿Están obsoletas? Así es. ¿Dónde están esas máquinas? Están en la parte posterior. ¿Podemos ir a ver? Claro, porque no. Ante ello, indicó que la entidad subregional ha solicitado por estado maquinaria a la Dirección Regional de Agricultura para ejecutar los trabajos de descolmatación del río Lacramarca. El Ministerio de Agricultura. Ahorita tenemos un cargador frontal, tenemos un D6, un tractor, y hoy día estamos tratando acá de Vinzos a Chimbote la excavadora. Cama baja para transporte y todo lo tenemos. Entonces estamos haciendo gestiones, como les dije. No contamos con maquinaria acá en la subregión. Por otra parte, Tarazón Anorabuena señaló que la deuda de 109 millones que tiene la subregión por obras paralizadas podría ser cancelada en tres años, ya que los 40 millones de soles que recibirán por concepto de canon minero no es suficiente. La subregión no cuenta con maquinaria.